Hola amigos de tu canal favorito, yo someliar, tu someliar, mi nombre es Grecia Guerrero y soy la someliar de los restaurantes Manzara Salats y Manzara Gaudir. Y estoy respondiendo a una pregunta de hoy, Heresia, es que realmente ¿dónde puedo comprar mi vino? Y que me garantice que va a estar en muy buenas condiciones. Yo siempre les digo, de preferencia compren en tiendas especializadas. ¿A qué me refiero? A lugares que se llamen La Cava de Vinoteca, Europea, La Castellana, que son lugares donde sabes que van a tener una temperatura adecuada, donde tienen anaqueles cuidando la estancia del vino. De repente me toca llegar a mí a supermercados y te das cuenta que tienen las botellas de pie, hay solitas, unas arrombadas en el pasillo que no tienen nada que ver, etiquetas mismas que a lo mejor era de un color como este vino y ya está de un color cobrizo. Hay que tener ciertos cuidados. Yo por eso les sugiero siempre váyanse a una tienda especializada y además seguramente van a haber personas que les van a poder guiar mejor. Que por cierto, les voy a decir que es una primicia, pero por allá, donde alcanzan a ver aquellos ventanales, ¿qué creen? Ya tenemos todo listo y ya se está maquinando lo que va a ser la tienda de vinos de Jossomelier. Ahí voy a estar yo atendiéndolos. Y para empezar vamos a vender los vinos aquí y en su momento seguramente por línea. Vamos a hacer una selección de 100 etiquetas increíbles, precio-calidad clásicas, pero siguiendo la idea de que el vino no debe ser caro, que el vino tiene que ser algo que todos disfrutemos, que todos podamos comprar y además aprenderle. Y otras 15 etiquetas que también van a estarse rotando, además de una selección de cervezas artesanales, quesos, charcutería y un poquito de lo que hacemos aquí en Manzara. Les voy a avisar, el nombre todavía no se los voy a decir, pero lo que sí pueden saber es que la inauguración va a ser para el sábado 1 de abril. Esténse bien, bien atentos. Me encantaría que pudieran acompañarme a partir de ese día a disfrutar de lo que hago con tanto, tanto amor. Así que nos vemos pronto y recuerden, yo somelier, tú somelier. Suscríbanse a mi canal.